El profesor Ramón Manuel Rivera, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Arenoso, en esta provincia de Duarte, hacía un llamado al Ministerio de Educación para que resuelva las problemáticas que aquejan a ese sector. Bueno, en la zona de nosotros tenemos cierta dificultad con algunas edificaciones. Ahora tenemos el Liceo de Arenoso, que fue el Liceo del Boche, trabajando en condiciones precarias. Los estudiantes están con aulas hechas por el director y los profesores, aulas provisionales porque le faltan aulas y tienen un comedor que lo iniciaron, solo le hicieron las excavaciones y tienen que comer en los pasillos del Liceo. Es un Liceo con muchos estudiantes y tienen que comer en los pasillos. ENTN, Robinson Polanco.